Hola, hola, estamos de regreso y quiero aprovechar para enseñarles mi vestimenta de hoy, como siempre, gracias a Ana Telier, pues ella se la bota cada programa, este vestidito bien cómodo y sumamente fresco para esta época de verano, pues ahí en pantalla pueden contactar al 829-281-9593 o al 8096-168386. También pueden seguirla en su página de Instagram como Ana Telier Dere, ya ustedes saben. Señores, continuamos con nuestros videos preciosos que me encantan y me fascinan, y más sobre todo compartirlos con todos ustedes, gente preciosa. Pues este video se trata de Carlos Omar, que nos trae la canción ¿Quién te dijo? Sí, ese mismo, una pregunta, ¿Quién te dijo? Vamos a ver. Gracias. 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 Lo tuyo terminó, que tú no sirves para esto Quien te dijo no lo vuelvas a intentar, que tú no tienes la madera Quien te dijo ya no pierdas más el tiempo, lo tuyo terminó Se acabó Vuelve a echar las redes, vuélvelo a intentar No te dejes ganar, no dejes de luchar Vuelve a echar las redes, que todavía es tiempo No dejes rodar tus sueños, no te dejes caer Vuelve a echar las redes, escúchalo a él No inmovilizar un elefante con un dedo Me he quedado inmóvil con mi pensamiento Cuando la voluntad me falta y más no puedo Como te de acordar a tu amigo Pedro Podré decir que estoy cansado, que no haré el intento Mi vida ha fracasado y que tengo miedo Pero se escuchará una voz constante en todo tiempo La misma que escuchó Pedro Vuelve a echar las redes, vuélvelo a intentar No te dejes ganar, no dejes de luchar Vuelve a echar las redes, que todavía es tiempo No dejes rodar tus sueños, no te dejes caer Vuelve a echar las redes, escúchalo a él ¿Quién te dijo por qué mi voz nunca ha sido? Yo fui quien te mandé el sol, te regalé la primavera Yo hoy te digo que lo vuelvas a intentar Vuelve a echar las redes, vuélvelo a intentar No te dejes ganar, no dejes de luchar Vuelve a echar las redes, que todavía es tiempo No dejes rodar tus sueños, no te dejes caer Vuelve a echar las redes, escúchalo a él Señores, me quedé viendo la última frasecita que decía Que cuando te sientes desanimado, escucha la voz que te dice O sea, esa voz de Jesús que está ahí para levantarte Es que abra tu corazón y permítele a Jesús levantarte Señores, estamos llegando ya a la parte final Y bueno, para decir que la parte final Pero yo muy feliz de verdad de haber compartido con todos ustedes Se me llena el corazón de mucha alegría Y nada, deseándoles muchísimas bendiciones Y me despido con la siguiente canción de Helmis Tavares De Huellas de Fuego Que bueno, quiero felicitarlo porque estaba nominado en los premios custodia Y bueno, ese show señores fue bellísimo Donde se puso en alto el arte católico Y nada, nos despedimos con esta canción que se llama Que se vayan todos Disfruten Y nada, nos despedimos con esta canción que se llama Cuando todo se han ido Ahí estás tú, Señor Cuando no tengo fuerzas para vencer al tentador Ahí estás tú Cuando no encuentro salida para caminar Eres mi fuerza Eres mi fuerza Eres tú, Señor Que me consuela Cuando todo se han ido Ahí estás tú, Señor Cuando no tengo fuerzas para vencer al tentador Ahí estás tú, Señor Cuando no encuentro salida para caminar Eres mi fuerza Eres tú, Señor Que me consuela Que me consuela Que se vayan todos Aunque me pese la cruz, Señor, Señor Y aunque todo se vaya Y aunque todo se vaya Siempre quédate tú Sin ti no soy nadie Sin ti soy un perdedor Más cuando te tengo Gano todo, Señor Gano todo, Señor Y hoy quiero postrarme ante tu presencia Y que me curas con tus alas Y me ciñas con tu poder Aunque fuerte la batalla Yo sé que tan solo en tu gracia Me basta Y voy a vencer Que se vayan todos Aunque me pese la cruz, Señor, Señor Aunque todo se vaya Siempre quédate tú Sin ti no soy nadie Sin ti soy un perdedor Más cuando te tengo Gano todo, Señor Y aunque todo se vaya Tú aquí estarás Y no me importa porque tu amor Me sostendrá Te pido, Cristo Que no te vayas No te vayas, no Nunca más Que se vayan todos Aunque me pese la cruz, Señor Aunque me pese la cruz, Señor Aunque todos se vayan Siempre quédate tú Siempre quédate tú Sin ti no soy nadie Sin ti soy un perdedor No es cuando te tengo No es cuando te tengo Gano todo, Señor Gano todo, Señor Gano todo, Señor No es cuando te vayan Gracias por ver el video.